¡Nada, nada, nada! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Saluden. Hola, amigos nos encontramos en el lugar más feliz del mundo, Disneyland, así que están listos para acompañarnos en este día, que comience este video, venganse, venganse, venganse. ¡Gracias! Hola, amigos, este es el amigo de Mickey y Friends, y este es nuestro amigo de Mal, viajando con el amigo de Mickey y Friends. Ok, he estado ahí, como, y adelante, así que estoy viviendo ahí, como, ya he estado ahí, desde que estaba embarazada, así que lo sé. Gracias. Gracias. Bueno, amigos, pues ya estamos oficialmente adentro del parque, por aquí pasamos, aquí es donde normalmente nos tomamos fotos, pero ahora lo vamos a hacer diferente, ahora vamos a ir a los juegos de grandes, mi amor. Extremos. Sí, los juegos grandes, es lo que dicen los niños, que quieren ir. Camila, ¿cómo andas? I don't know, me quiero subir a... Camila se quiere subir a los chiquitos, porque la... No, 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 yo me quiero subir al que... Es un spaceship que puedes manejar y tocas todos los botones, y después como matas a toda la gente. Bueno, no, gente, gente, ya, como animales que... No, enemigos. Sí. Mira qué bonito, mi amor, como la ciudad. It looks like San Francisco. Yo quiero comer. ¿Tienes hambre ya? Ya tengo. Pero no, no veo ni a mí, ni a mí, ni que estén aquí para... Para greets, como decir bienvenidos, para... ¿Dónde están? Todavía están dormidos, porque son las 7.57. Ahí es donde veía, ¿cuál es? ¿Qué es eso? ¿Cuál es? El que hizo todo esto. Ya le retira. People like, they're scrutinized a lot of people. They even said, they're like, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ok. Micky's only got two hands. Yeah. Micky's only got two hands. Follow me, follow me. Ok, let's go with Cindy. Let's go with Cindy. Sí, ahora sí lo vamos a seguir. Tomámos nuestra primera foto. ¿Qué llegó o no? ¿Cuántos años? Sí. Ahora sí ya nos tomamos nuestra foto familiar. Amigos, si la quieren ver, nos tienen que seguir en Instagram y Facebook porque ahí es donde las va a subir Ricardo como los Rami Orozco. Ahora sí, Camila y Loa. ¿A dónde vamos a ir? Mi amor, entramos en la foto allí. Nunca hemos entrado aquí. ¿Qué es aquí? No sé. Pásenle. Pero me encantó esta foto de Walt Disney. Él es quien crió a Disney. Es Asha del Castillo. El Castillo. El Castillo. El Castillo. ¿Me encantó esta foto? Sí, está bien. Apagado. Sí, está bien. Ahí está. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Regresamos Esta es la ballena La que se quiere subir Vamos a formarnos de aquel lado Vamos a formarnos de espacio Otro en el lado Yo voy a tener que ir por mi Noa, al fin te vas a subir Y vamos a entrar a la ballena Nos va a comer la ballena Todos los alfinos vamos a subir ¿Verdad? Uh-huh Welcome to Storybook Land My name is Brian I'll be your captain and storyteller Aboard the Alice Please remain seated at all times Please keep your hands, arms, legs And feet inside the boat at all times And please supervise your children We don't want any unexpected turns In our story to Storybook Land And so our journey begins with darkness There is definitely light at the end of the well That has no tell But oh boy can we sell I'd like to thank you for joining me On this fantastic Disney fairy tale Is where Alice jumped down the rabbit hole To chase the white rabbit down to Wonderland Where she became Curiouser and Curiouser And to your left is where Snow White met the seven dwarfs As they offered her shelter because of the kindness of her heart You can still hear the dwarfs mine and whistle why they were Now we're going to go to this game to refresh us What's the name of the world? It's a small world What's the name of the world To Rachael ¡Gracias! 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 Nos vamos a subir a los carritos y no va a manejar y también le vas a acelerar, ¿ok? A las dos cosas. ¿O no podrás? Ok. Nos va a tocar un carrito de qué color. Este carrito blanco que está aquí. Ok. Pásale, güero. Súbete nomás. Llévate la punta, la punta, la punta. Agarra mi mochila. Noa, ¿qué dijo el muchacho? Que choques todos los carros. Órale, a chocar carros, noa. Échale, güero. Ya puedo manejar. Mande, güero. Ya puedo manejar. ¿Ya puedes manejar qué? Un carro. ¿Un carro? Hasta que tengas 16 años. Está chocando, mira. Ok, ok. Vamos a pasar por abajo del puente. Ya creo que hasta el número 3 estábamos. Camila, después de aquí en Piropráctico. ¡Chaz, chaz, chaz! Oh, ¿tú manejaste? Sí, Camila manejó. Pues noa, igual estaba choque y choque. Yo, yo estaba chica y chiquito. Pero no, no es ello. Tengo que hasta el carrito. ¿Ya no? ¿Te gustó? Hace mucho calor. Entonces, el origen de mi papá se le quería dar alguna nieve. ¿De cuál vas a querer? Yo siempre desde chiquita me gustaba el de Olaf. Es de limonada con fresa. A ver, déjame, se las enseño ahí. Espérame, ¿ok? Estas son las que tienen. Camila quiere esta de aquí. ¿Has probado las demás? Yo también, tienen más ahí. ¿Vas a querer una? ¿Una nieve bueno o de cuál? Aquí están todas las que tienen, mira. Ahí tienen y también ahí enfrente. Yo quiero ese. ¿Valen cinco dólares, eh? Cinco y cinco veinticinco. ¿De cuál quieres, Camila? Ok, pásenle. Pásenle. Bueno, ¿de cuál quieres tú? De Olaf, ¿quieren nomás? ¿De Olaf? Ok, ¿puedo tomar un Olaf? Y luego... Sí, tienen estos dos. Bueno, cambiaron de opinión. Primero querían esta. Pero después vieron estos de aquí y decidieron mejor estos vasitos. Ay, dice, están más grandes. Yo pensé en que está mejor porque así no se les derrite. También. Si derrite, está dentro de ellos. Ok. Son estos de aquí, mira. Están súper congelados, Noah. Te vas a tener que esperar un poquito para que se le quite un poquito lo congelado, eh. Están súper congelados, no sé. No sé por qué lo congelados. ¿Vale? Están súper congelados, ¿vale? Están súper congelados, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Camila sí quiso subir a Big Thunder Mountain. La última vez que vinimos hace unos meses, ella se subió conmigo. Noa no se quiso subir porque tenía miedo, pero dice que esta vez sí se va a subir, ¿verdad mi amor? ¿Estás miedo? ¿A poco? ¿Tienes miedo a poco? ¿Tú Camila? Un poco. Ya, también. No pasa nada. Pero vean, hay muchísima gente. Esta es la línea, dice... La línea según decía que son 45 minutos. 45 minutos. A ver, sí, sí. Yo pienso que sí porque vean toda la gente. Noa dice que ya está cambiando de opinión. No sabe si se va a subir o no, ¿verdad Noah? Está pensando. Estar en Space Mountain. Space Mountain va mucho más rápido que esto. No, no, no creo que así. ¿No? No. Ok. Ya le está entrando todos los miedos. No, no estoy miedo. No, mi amor. Estaba como... Tiene que caer y se va a ir. Oh, es que le estábamos diciendo cómo es. Porque tú nos estás preguntando, pero no pasa nada. Si Camila se subió, tú te puedes subir. Porque Camila es súper miedosa, ¿verdad Camila? No. 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 Ok, pues la puedes pensar. Vean. Ahí viene. Nuestra. Sí. Sí. Y ahorita voy a pasar por aquí. Tres. Dos. Uno. Ahí viene. Tres. Uno. Ahí viene. ¡Woo! ¡Woo! ¡Ya nos vamos! ¡Woo! ¡No se ve nada! ¡Woo! ¡Woo! ¡No se ve nada! ¡Woo! 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 Ah. Escuchando este ruido me da miedo. Ahora sí, piensa lo divertido ¡Vamos, amigo, otra vez! ¡Amigas, ahorita! ¡Está tan fuerte! ¡Venga que suelte todo! ¡Vamos! 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 ¡Toda despeinada, vean! Bueno, amigos, ya llegamos al final de este video porque se está haciendo muy largo, pero va a haber una segunda parte que va a estar buenísima, ¿verdad? ¡Súper divertida como esta! Porque nos hace falta todavía subirnos a muchos juegos, nos hace falta el desfile ya que se haga de noche, que vamos a comer, más golosinas porque no hemos comido ni pierna, ni elotes, ni los esos como de Mickey, ¿cómo se llaman? ¡Los pretzels! Entonces, amigos, vean la segunda parte porque estoy seguro que les va a encantar. ¡Adiós! ¡Vamos! 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 ¡Y nos vemos el próximo video! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!